El estadio Santiago Bernabéu se volcó una vez más con la tercera edición del Corazón Classic Match por África y disfrutó con el espectáculo de los veteranos del Real Madrid y del Manchester United. Una fiesta solidaria que comenzaba con la presentación de los jugadores cuando saltaron al campo. Uno a uno fueron nombrados por la megafonía para que los 60.000 aficionados ovacionaran a sus ídolos de todas las épocas del Real Madrid. 26 jugadores que muchos de ellos demostraron estar en plena forma y que podrían seguir jugando. Los más aplaudidos fueron Fernando Redondo, Figo, Roberto Carlos y, como no, Zinedine Zidane. Pero antes de que el balón comenzara a rodar todavía quedaban dos sorpresas más. Primero el homenaje a los jugadores del Real Madrid Castilla que saltaron al césped del estadio para recibir el calor de la afición por ese ascenso a segunda división. Y también el saque de honor que lo realizó Muamba, el jugador del Bolton que sufrió un paro cardíaco durante un partido ante el Tottenham y que nos alegramos de que ya esté completamente recuperado. A partir de ahí comenzaba el espectáculo con el mítico árbitro Pierluigi Colina al mando. Y no tardaron en llegar los goles. Morientes fue el primero en encontrar portería después de rematar el gran centro de Emilio Butragueño desde la banda derecha. Era el minuto 7 y el delantero blanco puso el 1-0. Pero no tardó en empatar el Manchester. Tan solo dos minutos después, Lissarp empataba el partido después del gran detalle técnico de Col que emuló a Zinedine Zidane. Y en el once Luis Figo se encontró con un balón al borde del área y no se lo pensó dos veces. Golazo del luso que volvía a adelantar al Real Madrid por dos goles a uno. Roberto Carlos también lo intentó desde fuera del área un toque de cabeza de Zidane, otro del brasileño, pero su disparo se fue arriba. Muchas oportunidades para el Real Madrid, pero el marcador al descanso no se movió más. Tras esos minutos, muchos cambios, sobre todo en el equipo entrenado en esta ocasión por Amancio Amaro, pero el espectáculo continuó en los segundos 45 minutos. Avisaba Kohl con un disparo que detuvo Bodo Inler y la réplica la ponía Santillana con un disparo que se iba al larguero después del gran pase de Roberto Carlos. Hasta que en el minuto 66 el árbitro de la segunda parte, Velasco Carvallos, señaló penalti en esta acción de Fernando Redondo. Un penalti que lanzó Seringani que por dos veces detuvo Coque Contreras. Redondo quería quitarse la espinita del penalti y lo hizo con este golazo en una jugada marca de la casa. Pero el Manchester lo siguió intentando y no se conformó, por eso Seringani en el minuto 79 con esta vaselina hacía el 3-2. Todavía quedaba la última ovación de la noche que fue para el gran Zinedine Zidane, que como tantas veces puso en pie a todos los aficionados del Santiago Bernabéu. Al final 3-2 ganaron los veteranos del Real Madrid, pero lo importante de una fiesta solidaria como esta es poder recaudar fondos por una buena causa.